No me lo pasas ni nada más Me basta ya para después de tanto tiempo Me está ya en tu alma Ay, ay, ay Llorando me sorprende, amorece Y cuando te veo en tu alma Tu silencio convertido en sonrisa Que maravilla el fuego de tu alma te parece Y en tus ojos con mi corazón Sentía de un momento en tu alma Cantamos Amar a la vida, realidad y fantasía Amar como el primer beso proibido Amar como esta cantina Amar como esta cantina Amar como esta cantina Amar a la vida, mi pasión y mi poesía En mis besos mi deseo salía En mis besos de la vida La razón de mi abogía Amoría El tiempo pasado fue feliz ¿Por qué no lo lejos no pegué? Quéreme, quéreme No puedo mojar Cuanto tu amadas Cuanto mi piel Quéreme, quéreme Y te desvanecer Y te desvanecer Y vuelvo por la libertad Y te desvanecer Tu silencio convertido en sonrisa Quémame, quéreme Y te desvanecer Y tu alimento Y te desvanecer Y en tus ojos con mi corazón Y en tus ojos con mi corazón Sentía de un momento en tu alma Amar, a la cabina Amar, a la gas a la vida Realidad y fantasía Amar, amor Tu primer beso que abrió de mi dolor Amar, con esta cantina Amar, a la demanda Amar, a la Irina Mi pasión y la poesía En mis besos mi deseo salía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!